Bueno, pues nada, yo muy ilusionada, muy orgullosa de portar estos colores, de estar en una institución tan grande como Tigres, con una afición, bueno, pues espectacular, ya que la mejor de todo México. Y bueno, pues como ya han dicho ellos, yo creo que por trabajo no va a ser, por pasión tampoco, estoy muy comprometida con el objetivo del club, con el trabajo diario y con hacer de este tipo, pues sí se puede todavía un poquito más tarde. Bueno, pues yo creo que ha sido un equipo muy competitivo, de eso no hay ninguna duda, creo que bueno, pues tuvieron una parte al principio muy buena en el torneo pasado, quizá la segunda pues no fue tan buena, pero es indudable la calidad de la plantilla y la calidad de todas las jugadoras que forman Tigres Femenil. Y conmigo, bueno, pues yo, si me conocéis un poquito de este torneo anterior, pues soy muy pasional, intento que mis equipos sean intensos, sean agresivos, que siempre vayan arriba. Y yo creo que bueno, pues encaja muy bien con lo que se busca también de Tigres Femenil, ¿no? De un equipo que sea protagonista. Sí, pues como uno de los equipos más importantes de todo México, ¿no? Cuando en España se habla de fútbol femenil de la Liga Mexicana, pues evidentemente es uno de los más importantes. Y cuando ya lo vives desde aquí, pues es todavía aún más importante, ¿no? Yo creo que esa comunión que hay del equipo con la afición en el estadio es algo que se ve en muy poquitos sitios del mundo. Me atrevería a decir que yo no he visto nada igual como lo que se vive aquí. Y yo creo que bueno, pues tiene que ser como el punto de partida, ¿no? De esa unión entre todos nosotros para conseguir, bueno, pues todo lo máximo que se pueda con el equipo. Pues estamos trabajando, claro, para fortalecer la plantilla. Ya sabemos que es muy fuerte, que tiene muchísima calidad. Pero sí que creemos que bueno, pues hay posiciones en las que podemos mejorar y bueno, pues sí que en compañía de ellos dos, de Canas también, pues hemos estado trabajando para que vengan estos refuerzos. Y nada, muy ilusionadas. Creemos que nos van a aportar mucho. Creo que son jugadas con una proyección increíble, que bueno, pues es algo que nos viene a dar muy bien y que viene a dar muy bien. Creo que a cualquier plantilla de la Liga, ¿no? Es pura gente joven que venga a competir. Y bueno, pues muy contentos con la incorporación de ellos dos. Luego hay que pues hacerla en el campo, que las jugadoras, bueno, pues automaticen esos aspectos, ¿no? Que cada entrenador quiere. Y para mí es algo muy importante. Esa parte del juego no es la única. Evidentemente vamos a ser un equipo que va a proponer, que va a querer ser protagonista en el campo. Y evidentemente sabemos que eso conlleva un riesgo, que es cuando se pierde el balón y sobre eso trabajaremos. Ahora hacemos unas semanas de preparación y la idea es, bueno, pues tocar ese tema y tocar también los otros aspectos. Pero no te voy a desvelar aquí los trucos, claro, si no, no tendría mucha gracia. Para que lleguemos a la competición, pues de la mejor manera posible. Bueno, pues el tema de bajarse es algo que, bueno, pues estamos estudiando la plantilla. Yo creo que ahora mismo la plantilla está bastante bien, bastante completa. Sí que estamos viendo algún tema de incorporaciones. Y bueno, pues lo que desagere al siguiente encuentro, pues con muchas ganas, ¿no? Ya también de ponerme ahí los tachones y de salir a entrenar con ellas, de ver la calidad que tienen. Que aunque, bueno, pues ya la sufrí también contra ellas, pues sé que me van a demostrar que, bueno, pues tenemos una plantilla increíble. Y pues eso, con muchas ganas y con mucha ilusión de que vienes en ese encuentro. Bueno, pues como bien has dicho, ellos son pasionales. Yo creo que también, yo creo que las jugadoras también. Entonces yo creo que vamos a hacer, pues eso, muy buena unión entre todos. Y pueden esperar un poco lo que he dicho ya. Un equipo competitivo que no va a dar un balón por perdido. Que vamos a intentar, pues, pues eso, competir de tú a tú a cualquiera. Y, bueno, pues evidentemente ir a por el campeonato que es al final lo que se puede. Pues soy yo la opinión de que es más fácil que, no que me adapte, sino que sepa sacar el 100% de cada jugadora y el 100% del equipo como unión, ¿no? Al final creo que yo puedo tener una idea, pero si no tengo jugadoras para ejecutar esa idea, me estaría equivocando como entrenadora. Entonces, ahora mismo, mi mayor prioridad es conocer al máximo a cada una de ellas, sacar no el 100% sino el 200% y entonces en ese 200% pues creo que seremos un equipo que no tendría rivales. Entonces, mi objetivo sería poder ir al máximo en cada una de ellas y sacar el máximo rendimiento. Bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues Juárez tenía intención de que yo me quedara, por desgracia, pues tuve que salir muy rápido cuando nos eliminaron de la liguilla con un problema familiar, entonces, pues bueno, salí muy rápido. Sí que Juárez tenía esa intención, también sabía que había intención de otros equipos, ¿no? Entre ellos Tigres y, bueno, pues cuando te llega una opción así yo creo que es fácil elegir, ¿no? Es un proyecto buenísimo para ir a campeonar y al final, bueno, pues la vida es tomar decisiones, ¿no? También tomé la decisión de ir a Juárez cuando ellas estaban en último lugar. Y, bueno, pues son decisiones, son riesgos, a veces salen bien, otras veces no pueden salir uno tan bien, pero lo que estoy segura es que voy a dar el máximo y el 100% en cada sitio donde esté. Y la otra sí, bueno, pues ya muy contenta por ella porque, bueno, pues es muy buena jugadora, es muy buena persona y yo he estado muy contenta este año ahí con ella en Juárez y, bueno, pues solo desearle lo mejor, excepto cuando juegue un contrato a los otros. ¡Gracias!